¿Qué tal amigos? Ahí donde vean una patrulla, ahí no hay problemas, ni hay soluciones, ni problemas administrativos, ni de ningún tipo. Ahí donde vean una patrulla, ahí hay tacos. Sí, ahí donde vean una patrulla, siempre hay tacos. Ahí están los polis comiendo, ahí a la derecha. La patrulla estacionadita allí, en horas de trabajo. Como debe de ser, la corrupción. La corrupción anda en todos lados. Bueno, yo de hecho también voy a comer algo, pero yo no estoy en un horario de trabajo. Tampoco tengo la labor de estar vigilando la comunidad. Simplemente tengo un tiempo libre para ir a comer. Así es de que vengo por aquí. Y vamos a ver que nos encontramos para comer en este humilde lugar. Buenas. ¿Tú tienes que tener también cuidado de donde compras las cosas? Porque la otra vez nos tiran unos camarones echados a verles. ¿Y te imaginas? Bueno, ya fritos. ¿Eh? ¿Eh? Ya fritos, ya te digo. No, era como camarones para verlo. ¿Ya no vas a vivir? No. ¿Por qué? No. 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 Lo único no es por lo que a veces. Sí. Y ahora sí que hay problema con esto. ¿Cómo está bien? A ver, vamos a ver. ¿Cómo está bien? Yo creo que es perdón, no. Ahí tienen la corrupción en todos lados. Ya sea por productos malos que se venden, ya sea por cuestiones de imprecisiones. Mientras vemos pasar la patrulla que estaba allá en la esquina, se me quedaron viendo y los tuve que saludar para que no piensen que les tengo miedo. Por supuesto que ellos saben que los vengo siguiendo también. Aunque estés acercas de tu casa, ¿eh? Sí, muchas gracias. Sí, gracias, hasta luego. Vámonos tranquilamente, después de haber comprado unas empanadas que salieron bastante feas, muy mal hechas, con camarones echados a perder, tal como decía la vendedora. Y además, pues son personas cristianas que van a la iglesia y pues que se juntan con personas que también les indican cómo hacer las cosas de una forma incorrecta. Con ventaja, con alevosía, la corrupción está en todos lados, pero ya se nos hace muy común, muy común y corriente. Y cuando damos la vuelta aquí a la esquina, tenemos otra vez la misma patrulla, pero ahora vinieron a tomarse el refresco. O sea, ni siquiera compraron el refresco allá en donde estaban comiendo. Mejor vinieron aquí a la esquina, a la tienda, supongo que para no gastar de más. Y así andan en su horario de trabajo. Donde haya una patrulla, ahí hay tacos, o refrescos, o pizzas. ¿Tiene bollo para hamburguesa? ¿Perdón? ¿Bollos para hamburguesa? ¿Bollos? No, bollos. ¿Bollos? ¿Cuál es el pan? Es el pan que lleva la hamburguesa. Ah, no. ¿No? No, eso no. Es como un bolillo redondo. Ajá, pero bueno. ¿Un bolillo, no? ¿Y bollo? Sí, algo así. ¿Y bollo no? No los tiene. Ajá, gracias. Pues es el colmo que ni siquiera sabe que es un bollo. Son panaderas y no saben que son bollos. Pero sí saben que son bimbollos. Así que ya saben, cuando vayan por bollos, mejor pidan bimbollos. Porque esos sí los conocen. O si les piden pimpollos, a lo mejor también sí saben que son pimpollos. A ver, ¿ahí o un poquito más? Un poquito más. ¿Ahí? Ahí está bien. Podría checar las llantas, a ver si están a 30. Sí. Aquí hemos llenado el tanque de gasolina magna. Y el costo del combustible fue de 55 pesos. Pero además le estoy pidiendo que revise las llantas. Ahora, pues ya se tarda un poquito, hace su tiempo. Se toma todo el tiempo y está bien para que haga bien las cosas. Yo le voy a dar 60 pesos de un billete de 200. Cómo es de los 60. Ahí me da 40. Y se hace la tonteja. Y se hace la tonteja. Me quedo ahí esperando, a ver. La corrupción, todo lo que da, en todas las calles, es algo ya muy normal. Que nosotros lo vivimos, lo palpamos. Y se nos hace como un chistosita, ¿verdad? Qué pendejita. Y se te hace como un chistosita.